Continuamos con más en la revista para hablar del nuevo cardenal que tiene Bolivia. Fue nombrado ayer por el Papa Francisco desde el Vaticano. Se trata de Toribio Ticona. Escuchemos un poco de él. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de Bolivia. Quiero anunciarles que el Santo Padre esta mañana me ha nombrado cardenal para Bolivia. Y por eso quiero agradecer con ustedes al Dios Papá, al Dios de la vida y de la historia, pero también al Santo Padre. Y a todos ustedes también quiero pedirles que me ayuden con sus oraciones para poder cumplir como un buen pastor más de lo que ella era. Y para hablar de este nombramiento estamos con el vocero de la Iglesia Católica acá en Santa Cruz, Servín Bazán. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cómo reciben esta noticia? Bueno, a nombre de Monseñor Sergio, de los obispos auxiliares, de las religiosas y religiosos, de los agentes de pastoral y de toda la Iglesia cruceña. Decir que estamos muy contentos por el nombramiento de Monseñor Toribio Ticona como cardenal de la Iglesia Católica. Monseñor Toribio expresaba en sus primeras palabras, no aparece en el video, que estaba en una mezcla de nerviosismo con temor. Porque claro, semejante nombramiento es realmente importante dentro de la Iglesia. Pero precisamente, ¿qué implica ser cardenal ahora? ¿En el país, en Bolivia, ante el mundo católico? Bueno, los cardenales en primera instancia es bueno saberlos que los elige directamente el Papa, porque son sus consejeros en los diferentes asuntos que hacen al gobierno de la Iglesia Católica en el mundo. Por tanto, son cardenales de la Iglesia Universal. Por supuesto que el Papa les consulta seguramente de todos los temas, pero también de aspectos que tienen que ver con, en este caso, Latinoamérica, aspectos que tienen que ver con Bolivia, etc. Entonces, en primer lugar es eso, son consejeros del Papa y los elige para eso. Una segunda tarea, un segundo trabajo, que es probablemente el más conocido, es el de nombrar al Papa. Es decir, son los únicos que votan en los cónclaves cuando se elige en Papa en caso de que sea necesario. Pero, por supuesto, para ello hay un requisito, es decir, no tener más de 80 años. En el caso del Monseñor Toribio, ha sobrepasado recientemente los 80 años. Por tanto, él, según derecho canónico, ya no participaría en un posible cónclave. Salvo aquella restricción, digamos, de edad, pues el Papa Francisco puede consultarle cualquier tema. En realidad, nosotros entendemos que es un reconocimiento a su hermosa trayectoria de pastor en Bolivia. Y este reconocimiento, este título honorífico que ha querido darle el Papa a su eminencia, ya hay que decir ahora, a su eminencia, Monseñor Toribio Ticona, es, por supuesto, ese reconocimiento. ¿Y qué es lo que ha hecho en el país? ¿De qué manera ha impactado al Papa Francisco su trabajo de tal manera que lo nombra cardenal? Bueno, probablemente, Monseñor Toribio, no sea de los más conocidos, de los obispos más conocidos en Bolivia. Es ciertamente una persona muy humilde, pero muy humilde en realidad. Estamos hablando de un potosino, es potosino, hijo de minero, en su infancia tuvo que trabajar como lustrabotas, vendía periódicos. Es decir, estamos hablando de alguien que realmente ha tenido una vida muy dura. Ingresó al seminario en Sucre, y bueno, después sacerdote, después nombrado obispo de Potosí. Incluso, entre sus anécdotas, él fue alcalde en algún momento en una pequeña comunidad minera donde celebraba misa. También son situaciones un poco especiales, pero que estamos hablando de un hombre que trabajó allá adentro, tierra adentro, podríamos decir. ¿Y cómo sabía el Papa Francisco de su existencia? O sea, ¿de qué manera había una relación de amistad previa? ¿Se habían conocido antes? ¿O cómo es que él sabe de su obra en Potosí y decide nombrarlo? Bueno, primero porque es el Papa Francisco el que nombra a los obispos. Y entonces, del minuto de... bueno, en este caso, obviamente, estamos hablando de un obispo que era obispo antes de ser el Papa Francisco. Pero el Papa conoce a los obispos porque la Iglesia Católica es una y existe en los países, gracias a convenios y tratados, pero existe gracias a que existe un obispo. De manera que el Papa conoce a todos los obispos del mundo. Y con Monseñor Toribio Ticona lo conoce desde que el Papa era cardenal en Buenos Aires. Y Monseñor Toribio fue a Buenos Aires por diferentes temas, siendo ya obispo. Y desde allí tienen una relación de amistad, digamos. De hecho, la última vez que el Papa Francisco lo vio a Monseñor Toribio, tanto es que lo conoce que le dijo, ¿cómo? ¿Seguís vivo? Le dijo, es decir, en esa relación... estos chistes uno no lo hace si no hay una relación de cercanía, evidentemente. ¿Y cuáles serán sus funciones dentro del país ahora como cardenal? Tomando en cuenta, me dijo cuáles son sus funciones de aquí para afuera, en el Vaticano, después. Pero dentro del país... Bueno, primero que nada, Monseñor Toribio se convierte en un contacto directo con el Papa. Es decir, los cardenales tienen una relación muchísimo más directa con el Papa. En el caso, digamos, de la Iglesia Católica en Bolivia, tenemos una relación a través de la Anunciatura Apostólica, que es el legado del Papa para Bolivia. Pero ahora el propio cardenal Monseñor Toribio Ticona se convierte en un representante directo del Papa, podemos decirlo de esa manera. Y ya verá el Papa, pues, qué tarea les asigna. Por el momento está el título que deberá ser entregado en una ceremonia que se llama Consistorio y se va a realizar el próximo 29 de junio en Roma. Y a partir de allí, pues, ya verá el Papa un poco qué tareas le delega, etcétera. Usualmente el cardenal recorre todo el país, llega hasta los feligreses, celebra misas. Pues puede hacerlo. Y yo imagino que Monseñor Toribio lo hará para que todos los bolivianos tengamos la oportunidad de conocerlo de cerca. Le cuento una anécdota. Monseñor Toribio era muy amigo del cardenal Julio. De hecho, cuando le toca referirse al cardenal Julio, dice, mi padrino. Porque efectivamente el cardenal Julio, me parece que le obsequió el báculo cuando a Monseñor Toribio lo nombraron obispo. Estuvo aquí en Santa Cruz hace no más de dos meses. Nos pidió visitar la tumba del cardenal. Siempre que viene, quiero decir, visita la tumba del cardenal, hace una oración, decir, lo quería mucho. Y imagino que ahora Monseñor Toribio efectivamente tendrá que recorrer todo el país para que los feligreses de la Iglesia Católica en Bolivia puedan tenerlo cerca un momento. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista importante. Conocer un poco más de detalles personales y de todo el trabajo que ha realizado el recientemente nombrado cardenal del país. Continuamos con más.